para empezar con la receta lo primero que vamos a hacer es hidratar la levadura tenemos la mitad un cubito si 25 gramos si no tenés levadura fresca puedes utilizar levadura en polvo un poquito más de la mitad vamos a poner una cuchara de azúcar porque acordate que el azúcar ayuda a que la levadura actúe más rápido entonces vamos a poner una cuchara y leche tibia con la ayuda de una cuchara vamos a ir integrando la levadura fresca el azúcar y vamos a dejar que se espume si ya pasaron unos minutitos la levadura está a punto caramelo vamos a utilizar medio kilo de harina en este caso vamos a utilizar harina común las tres ceros las que tenemos en casa puedes utilizar cuatro ceros si obviamente casa tiene una terminación más blanquita sin una amiga más tierna pero nosotros queremos utilizar la común más que todo para utilizar lo que tenemos en casa apenitas una pizquita de sal porque la sal lo que va a hacer es realzar lo que es el dulce el pancito así que es un pelito ni más ni menos y con ayuda del recipiente con la base vamos a hacer un volcán ahí vamos ahí vamos ahí vamos mezclamos medio kilo de harina una pizquita de sal solamente para realzar el dulce la preparación y ahora sí lleva el momento de trabajar con las manos en el centro vamos a colocar pusimos una cuchara de azúcar en lo que es la mezcla de levadura con leche bueno ahora vamos a sumar tres cucharas más en una dos tres bueno ponerle cuatro para que sea dulzón citó ricos sí si querés puedes utilizar también el decorante acordate que queda más a gusto de cada uno sí pero bueno tengo una segunda opción un huevito entero todo en el centro vamos a ir mezclando la mezcla de levadura así que habíamos hecho con la leche tibia y el pelito de azúcar y por último vamos a sumar lo que nos resta de leche en total utilizamos 200 centímetros cúbicos de leche vamos a ir mezclando y con la cuchara agarrando de a poquitito harina es una masa súper tierna y rendidora con medio kilo vamos a tratar de que nos salga dos docenas de chip mínimo porque depende del tamaño podemos hacer más inclusive pero bueno es una masa que se los recomiendo recomiendo si no tenés leche líquida puedes utilizar leche en polvo que deja una amiga espectacular y deliciosa tierna así para medio kilo de harina puedes utilizar cuatro cucharas de leche en polvo y en lugar de poner leche líquida vas a poner agua así porque necesitaron la preparación vamos a integrando 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 ahí vamos con confianza siempre una vez que ya rompemos el volcán vamos a ir integrando de a poquitín todos los ingredientes versiones de esta receta hay muchísimas obviamente ustedes tienen que buscar la que les resulte más práctica más fácil a mí me encanta porque bueno los cumpleaños de los chicos es una receta que nunca falla los chips de jamón y queso pero ustedes les pueden dar su toquecito personal esta misma receta también sirve para los pancitos de pancho los pancitos pebetes un montón pero un montón de preparaciones hasta inclusive las hamburguesas si yo ya le había mostrado una receta hamburguesa que estaba buenísima pero bueno esta es otra receta también práctica para que lo puedan hacer ahí vamos a integrar todo esto que queda en la mesada que uno dice es un desastre bueno con confianza con seguridad vas a ir atrapándolo con el bollo y para darle un toquecito de humedad y un sabor tradicional a esta receta de chip vamos a sumar 50 gramos de manteca una manteca fumada una manteca que está a temperatura ambiente blandita así puede sumar la derretida sí pero bueno sólo tenemos fumada y acuérdate que todo lo que es la materia grasa si en los panificados otorga humedad y sabor sí entonces por eso vamos a utilizar en este caso manteca y si no tienes manteca y no tienes margarina puedes sumar aceite puedes utilizar entre tres cucharas de aceite aceite neutro de girasol pero el toquecito de manteca en esta receta es el toquecito especial vamos a ir amasando con el cuerpo nada de amasar con los brazos vamos a descargar las tensiones una vez que el bollo está tierno así que se activó bien el gluten vamos a dejar deudar en un lugar cálido hasta que duplique de tamaño y después seguimos con la siguiente etapa que es el armado de los chips ya llegó el momento del armado vamos a pellizcar y vamos a hacer pequeños pollitos sin chiquititos chiquititos vamos a hacer un par a ver si tienen una balanza pueden hacerlo con más precisión obviamente pero nosotros vamos a hacer a lo que el puño más o menos nos nos tira la info la data de los pollitos una vez que los tenemos así armados lo que vamos a hacer es movimientos en forma circular si lo que se conoce como el bollado más que todo para que quede liso sí sin estrías son unos segundos que toma nada miren cómo queda hermoso perdido este por ejemplo le falta hacer el bollado está un poquito con estrías la masa el bollito entonces hacemos este movimiento simple que no te lleva nada si en la cuenta de 1 2 3 y mirá que hermoso te queda es mágico y es solamente para dar un toquecito especial a los que son nuestras preparaciones y ahí vamos vamos a hacer con este una vez que ya hicimos este procedimiento vamos a hacer una formita así vamos a aplastar con los dedos ahí vamos ahí vamos espero que me estén viendo y esta parte gordita vamos a traerla hacia aquí y vamos a hacer también un pequeño bolladito esto más que todo para dar una forma más más ovalada así miren qué hermosos que quedan preciosos quedan los pancitos acuérdense de dejar siempre el cierre del lado de abajo y así como está lo vamos a colocar una fuente previamente enmantecada vamos a volver a hacer lo mismo si apretamos 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 traemos la parte gordita hacia aquí y vamos a hacer movimientos así suaves para darle la forma ovalada esto es opcional más que todo es una técnica que me enseñaron de mi escuela así que hay que aplicar todos los conocimientos tapadito dejamos que duplique el tamaño una vez que los chips están súper gorditos y bonitos vamos a pintar si puedes pasarle con una mezcla de huevo con un poquitín de azúcar por arriba si con un pincel o con una cucharita lo que tengas o también puedes hacer una mezcla de una cuchara de almidón de maíz con una taza de agua una cuchara de almidón de maíz en una taza de agua lo llevas al fuego y dejas que hierva una vez que hierve esa mezcla si que entra en ebullición dejas enfriar y empezás a pintar los pancitos sin una vez que está duplicado lo pintas y vas a ver que te va a quedar un brillo espectacular que van a aparecer los chips de panadería para cocinar los chips para llevar al horno vamos a utilizar un fuego medio si ni fuerte ni alto fuerte no porque queremos que salga con un dorado prolijito lindo y bajo no porque bueno creemos que también se apure un poco la cocción así que vamos a ponerlo entre 180 grados unos 15 minutos como mucho cuando veas que está doradito tiene tiene piso bueno ahí ya va a estar los chips y para dar un toquecito de humedad también para que tenga una amiga también mucho más tierna en la parte de abajo el piso abajo del horno colocamos opcional en colocarse una fuente con agua o una cazuela así que no tenga nada de plástico con agua y esa humedad que se genera en el horno hace que los pancitos salgan más infladitos más tiernos y más sabrosos así que es un tips para que sea buenísimo llegó el momento más lindo de la receta el momento del terminado ni bien sale el horno le hacemos otra pincelada de la mezcla que hicimos de maicena con agua sí para que quede súper brilloso y bonito acordate de suscribirte a mi canal espero tus comentarios y que obviamente me comenten cómo te salió esta receta que no falla más que chips son pebetitos mira que enorme salieron están buenísimos miren qué hermosa amiga ahí vamos a desmoldar lo correcto es dejar enfriar y después cortar los pancitos y normal los aguchitos pero con esto es imposible no tentarse mil gracias por todos los mensajitos que me van dejando que la verdad estoy muy contenta por todo el apoyo y vamos por más recetas obviamente esta receta se la quiero dedicar a todos mis seguidores que de repente tienen que hacer un cumpleaños y bueno con el tema de la cuarentena no pueden salir hay muchos servicios de catering que no están disponibles y demás y no saben qué preparar cómo deslumbrar su familia bueno con esta receta se van a ganar miles de aplausos ahí vamos a cortar que buena amiga dios mío bueno vamos a cortar un par más porque hoy tenemos bastantes personas acá detrás de las cámaras obviamente que me ayudan siempre vamos a cortar un pelito más ahí está súper tierno la amiga es una mantequita así que seguro salió rico vamos a cortar ahora tenemos un poquitín de jamón si quieren pueden sumar un poco de mayonesa que da gusto de cada uno rodajitas de tomate jamón crudo con rúcula y tomatito que es una bombita de sabor eso ya es más a gusto personal pero lo importante es que siempre mantenga la esencia así de las preparaciones vamos a hablar un poquito acá vamos a poner salame que le encanta a Camilita mi sobrinita vamos a ir cerrando miren qué chip terribles eh anímense a preparar estas recetas que son fáciles ricas y económicas ahí vamos a terminar con esto más espero que los disfruten buen provecho para todos miren qué hermoso quedó este chip increíble vamos a hacer uno más ahí este más qué hace bueno a ver mi sobrinita chico chicos buen provecho buen provecho buen provecho hoy bueno ¡Suscríbete al canal!